¿Qué es la Fundación Luciérnaga? Muy bien, gracias. Contanos un poco, por favor, cómo empezó este proyecto, cómo se les ocurrió esta idea del proyecto Luciérnaga. Hace mucho tiempo venimos conversando, compartiendo estos cambios que son necesarios en la sociedad, que los empezamos a vivir de una manera quizás muy alejada, pensando en que el mundo tiene que cambiar, y a poco fuimos haciendo un proceso en donde quizás fuimos siendo más conscientes de que el cambio empieza por uno y que no es suficiente con uno. Y desde ahí nos fuimos juntando personas que venían de la parte creativa, en donde surgió un nombre que estaba disponible y que hacía sentido con un concepto que tenía que ver con que mientras más seamos, más posibilidades hay de alumbrar. Después, un equipo de educadores que venía trabajando hace mucho tiempo con métodos de educación que tienen que ver con el juego, con la conexión con otros, para crecer, para desarrollarse. Desde el lado del modelo de negocio, una propuesta, unidad de propuesta de que cualquier empresa o persona se pueda sumar, contribuir, con llevar el mensaje, o apoyar comprando hoy una botella de un vino que es espectacular, y que esa recaudación se destina a implementar las becas, o siendo empresa, apoyar, sea con la compra para fin de año un real empresarial, o como aporte, si es otra bodega, o otro tipo de empresa, otro aporte que pueda hacer, como para traducirlo en becas para financiar este aprendizaje de valores a través del juego, digamos. ¿Nos querés contar un poco sobre los objetivos que se habían planteado y dónde están parados en este momento con respecto a esos objetivos de becas? Al principio, nos propusimos el sueño de llegar a 500 chicos con esta primera edición, esta primera etapa que fue apoyada por estas empresas que permitieron sacar las 460 cajas de vino exactamente que fueron donadas a la fundación, y nos propusimos llegar más o menos a un chico por caja, ese era el objetivo. En el medio del proceso es interesante porque nosotros mismos fuimos viendo que podíamos soñar con ser un poco más ambiciosos, sabemos que la necesidad, y somos muy conscientes de que la necesidad de educación es infinitamente mayor a cualquier cosa que podamos hacer en la primera etapa, sin embargo hay que ponerse objetivos concretos e ir dando esos pasos para ir construyendo esa visión. Hago un paréntesis y te cuento la visión de Luciérnaga también, que es conectar a las escuelas del mundo para que puedan aprender jugando. En ese sentido, la visión es súper sonadora, por así decirlo, súper ambiciosa, y preferimos ponernos objetivos concretos. Gracias a un trabajo de los educadores, se repensó la propuesta y se convirtió en una capacitación para docentes, donde ellos mismos implementan una metodología de aprendizaje basada en los juegos con sus alumnos, y de esta manera cambiamos, nos permitió cambiar los objetivos y pensar en llegar a 500 docentes, que es lo que estamos trabajando hoy, desde la segunda etapa del año, con más foco que empieza la vuelta a clases, digamos, acá en esta región, y vamos a buscar llegar a 500 becas de docentes, y dar la posibilidad a 15.000 chicos de que participen en esta metodología. El impacto es exponencialmente mayor, con la misma tirada, con la misma etapa y con el mismo presupuesto que habíamos iniciado. Hoy estamos llegando a los 15 docentes en esta nueva propuesta, y alcanzando ya a los 500 chicos que han participado, con lo cual ya cumplimos con creces el sueño inicial, pero vamos a tratar de llegar lo más cerca posible de este nuevo sueño, que en comparación al inicio es muchísimo mayor, pero bueno, el plan es súper ambicioso, y hay que ser lo más eficientes posible para incorporar la mayor cantidad de chicos posible a este modelo de educación a través del juego y la conexión con ONSA. Qué excelente escuchar esto, la verdad que sí, está bueno saber que pueden aspirar a más, sobre todo ya habiendo cumplido el primer objetivo. Necesitamos ir incorporando propuestas que complementen, quizás no todo se puede aprender con el juego, pero hay muchas cosas que sí podemos incorporar con el juego, entonces démosle la bienvenida a esos espacios, porque hasta de grande nos gusta jugar, digamos, cuando vos propones juegos de adultos, pero ahí cuesta soltarse, bueno, estamos acostumbrados a jugar de grande, o estamos acostumbrados a otro tipo de juegos, en donde ganar significa otra cosa. En ese sentido creo que es súper interesante, porque además lo descontractura, lo naturaliza, lo hace más divertido, lo hace más disfrutable, algo que se necesita hoy, se necesita recuperar ese gusto por aprender. Con este sistema tradicional uno asocia el estudio o el aprendizaje con sentarse, escuchar, estar inmóvil, y el juego creo que sí está más hecho, que decimos, a la interacción, a la diversión, a aprender de una manera más entretenida. A mí me toca ver eso de cerca, porque tengo una hija muy chica, digamos, y veo cómo los chicos aprenden prácticamente, aprenden mucho más fácil cuando vos les propones un juego que cuando se lo propones como obligación. Está demostrado que el resultado queda mucho más afianzado, se llega más lejos de esa manera. Sobre el próximo evento que van a hacer con Luciana, para darnos un poco de concretos ahí con fechas y cómo podemos participar. El evento es el 4 de agosto, lo vamos a hacer desde acá, desde 2 Argentina, la parte presencial, en un lugar que es muy acorde a nivel conceptual, un lugar recuperado, que tiene mucha historia, que es sustentable, que se ha reconstruido usando mucho material reciclado, es súper interesante la historia y el lugar en sí. Y para todos los que se quieran sumar en forma remota, vamos a dar la posibilidad de que se conecten. La forma de enterarse más va a ser siguiendo las redes de Mundes y de UPM Raflatac, que son las dos empresas que están organizando este evento. Me imagino que también ustedes nos irán ayudando también a difundir el mensaje desde la comunidad de Whispert. Y a nivel presencial iremos dando también más detalles de cómo participar. Hay un costo relacionado que tiene que ver con posar el proyecto de Luciana, porque va a ir destinado a fomentar las becas educativas que nos hemos comprometido de acá a fin de año a implementar en la provincia. El evento en sí es sustentabilidad. Y la sustentabilidad es un tema que hoy día ya se escucha más masivamente. Sin embargo, en la industria, los que nos toca estar del otro lado, digamos, detrás de la cocina, lo venimos escuchando hace años. Lo propusimos no desde el lado del que nos vamos a parar desde el otro lado a decir qué hay que hacer para ser sustentable, porque esto es un proceso continuo, un proceso de construcción permanente. Y en ese sentido, la prueba y el error es parte del proceso. El sacar conclusiones y el compartir. Está demostrado que cuando se investiga y se comparten los resultados, el resultado se potencia o se acelera mucho el proceso de desarrollo. Y estamos en un momento donde la gente y las empresas saben que tienen que hacer cosas, pero no saben por dónde empezar ni qué hacer. Y dentro de eso hay miedo, porque el humano le tiene resistencia al cambio. Invitaciones que todos los que estemos siendo parte de ese recorrido, nos reunamos y generemos momentos de encuentro, de intercambio y de construcción y ojalá de poder concluir cosas que nos sirvan concretamente para mi vida en lo laboral, para mi empresa y para mi vida personal. Hemos invitado a referentes de la industria a que compartan algunos casos. Hemos invitado a otros referentes de la industria para charlar abiertamente sobre estas cuestiones, es decir, qué está pasando, qué podemos hacer, cómo lo podemos acelerar. Creo que se ve mucho, que hoy en día uno espera que los niños, digamos, todos tengamos la solución perfecta, sepamos ya el resultado. Y en realidad justamente la educación es eso, uno aprende de los errores, aprende fallando, o sea que estamos en ese camino. Lo tenemos que aprender como si fuéramos niños de nuevo. Bueno, uno de los ejes de la educación de Lucierna, de la propuesta que hoy día Lucierna apoya, tiene que ver con el aprendizaje basado en juegos y el aprendizaje basado en la conexión con otros, que uno cuando conecta, construye y aprende. Tiene que ver con una propuesta que se integra, digamos, o se complementa, a lo que se llaman los juegos finitos, que es en donde ganás o perdés, y que es hoy día la propuesta de educación tradicional que nos toca, digamos, sin hacer un juicio de valor, hoy día en la educación tradicional que tienen que pasar nuestros hijos y la que hemos pasado nosotros, vos tenés que aprobar, digamos, aprobar bajo ciertos estándares, ¿sí? Y el fallo, nos guste o no nos guste, está visto como algo que no es deseable. Que felicitaciones, realmente es un proyecto hermoso, y que tiene muchísimo valor. Sabemos que el futuro está en las manos de los docentes y de los niños que vienen educándose con ellos, así que es un aporte increíble para todo el mundo. Que empieza desde acá en Mendoza, Argentina, y esperamos que llegue cada vez más lejos.